El hecho de que hay una empresa ahí de petróleo de un tal Pedro Luis, creo. Pedro Juan. Pedro Juan, que está acabando con Navarrete. Eso sí es real. ¿Por qué ellos no protestan por eso? Por eso deberían protestar. Ay, 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 ay. Sí, porque eso sí contamina, eso sí tiene eso terriblemente contaminado con el asunto del petróleo. Bueno, y hay unas granceras ahí también y manejo de materiales que está acabando ahí en Navarrete.